Gracias. ¿Tuvieron más hermanos? No, solo fuimos cuatro. ¿Y con sus papás? ¿Qué pasó? Yo ya le había dicho, señora. Uyeron a manos de unos bandidos y nos sacaron de nuestras tierras. Nosotros siempre fuimos gente de bien, acostumbrados a tener lo nuestro. Descansemos. Afortunadamente tuvimos que dejarlo todo porque debíamos defender nuestras vidas. ¿Fue entonces cuando decidieron venir a esta región? Pues dije, si llegamos a esta región buscando a un tío. Se había aventurado por estos lares, pero nunca vimos con él y hasta el sol de hoy no sabemos nada. ¿Quién le extendió la mano? Ay, señora. ¿Quién iba a ayudar a cuatro forasteros que aparecieron de la noche a la mañana? Sin un centavo en el bolsillo y sin conocer a nadie. Fue muy duro al principio. Durísimo. Con el tiempo, montamos la panadería que usted conoció y el resto ya lo conoce. Es historia común. ¿Qué hubieran hecho si no hubieran tenido que abandonar sus tierras? ¿Qué sé? ¿Hubieran dedicado? ¿Serían cultivadores? ¿Tranjeros? ¿Qué? Pues la verdad no lo sé. Lo cierto es que mis padres siempre se ocuparon de nosotros. Tenían planes. Oscar, por ejemplo, estudió ingeniería industrial. Y Franco estudió economía. ¿De veras? Eran un par de presumidos. Pero todo, Oscar. Había que ver las ínfulas que se gastaba ese sangro. ¿Y usted? ¿Qué estudió? ¿Qué estudió? ¿Qué estudió? ¿Qué estudió? Yo nací con alma de campesino, mucha honra. Siempre me gustaron las reces y los caballos. Y todo lo que tenga que ver con la tierra. Fíjese que no creo que hubiese elegido otra profesión. Lo mismo pasó con mis hijas. Ellas estudiaron, pero no siguieron sus carreras. Pues Norma lo intentó. Estoy seguro que sería una excelente odontóloga. No me imagino a Sarita y a Jimena de Profesionales. Ese par de niñas locas. Siempre fueron unas cabras. Lo siguen siendo. Aunque traten de disimularlo. Es tan raro verla así, señora, sonriendo. Que ve tan diferente. ¿Usted piensa que yo siempre fui amargada? Se equivoca. Yo fui inmensamente feliz. Hasta el día en que apareció el desgraciado de Fernando Escandón en mi vida. Ese maldito acabó con todo. Lo destruyó todo. Acabó con mi tranquilidad. Fue como una maldición que acabó con mi paz. Acabó con el amor inmenso que yo tenía por mi esposo. El amor y el cariño y el respeto por mis hijas. Acabó con todo. Lo altero todo. Mire, honestamente no hace falta que me cuente todas esas cosas, ¿eh? Necesito desahogarme, si no me voy a enloquecer, Juan. Bueno, pero no se ponga a llorar, que me pone mal. A mí no me grite, no sea altanero. Aquí nadie le está gritando. No se ponga pesada. El único pesado que hay aquí es usted. Sí, claro. Reconózcalo. Claro, el pesado, el piojoso y el zarrapastroso sigo siendo yo, ¿cierto? No me extrañaba que no comenzara a insultarme. Y no demora en renegar. Y en maldecir el momento en que Norma se fijó en mí. La verdad. Hasta la hora en que no tengo la menor idea que vio usted. Seguí insultándome, menospreciándome. Estoy seguro que le gustaría verla nuevamente casada con el degenerado Pachuco de Escandón. No diga eso. Es de muy mal gusto. Reconozca que no le caigo bien. Siempre le caí muy mal. Siempre me creyó poca cosa. Delante de Fernando, le dije lo que pienso de usted. Puede que usted no sea elegante ni refinado. Pero es todo un hombre. Usted es un hombre fuerte. Honesto. Incapaz de mentir o aparentar. Es el hombre que mi hija ama. Y es el papá de mi nieto. El niñito más lindo del mundo. Pues mi hijo se parece mucho a mí. Usted puede ser el papá. No se parece en nada. Juan David es... El rubio y hoja azul. Se parece a mi hijo. Mire, mejor larguémonos de aquí. Porque si cae la noche, no podremos seguir el rastro. Y honestamente, no creo que resistamos otra noche más juntos. Tenga cuidado. Suéltame. Suéltame. Gracias por ver el video.